Les voy a ser honestos Creciendo obviamente como un hijo de pastor uno va a todas las iglesias del mundo Y más porque éramos no solo hijos de pastores sino que también hijos de misioneros Entonces he ido a todas las iglesias habidas y por haber Y hasta las iglesias que tienen dos personas tienen una alabanza de 15 Nuestra iglesia es la única iglesia que conozco y no tiene músicos Entonces si tú estás por ahí sentado y eres un músico acércate a David Él te está buscando Pero hoy ahí detrás mío ya sale el título que quiero que toquemos hoy Pero por qué no arrancamos todo esto orando Quiero que le pongamos todo esto en las manos del jefe y nos metamos de cabeza Porque creo con todo mi corazón que Dios quiere hacer algo en nosotros el día de hoy Entonces ahí donde estás porque no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y oras conmigo Padre gracias, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que tenemos De abrir tu palabra Señor y ver qué es lo que tienes para nosotros Espíritu Santo háblanos, toma todo el control Danos la habilidad Señor de bajarle el volumen a nuestras vidas y subirle el volumen a tu voz Ayúdanos a abrir nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro entendimiento Señor para recibir tu palabra Pero por encima de todo Señor no sólo oír tu palabra sino aplicar tu palabra En el nombre poderoso de Jesús, amén Y amén El título de hoy le puse pena de muerte Aunque no lo crean me tocó buscar en internet cómo decir esto en español Porque en inglés lo pensé death sentence Y no tenía ni idea, iba a decir sentencia de muerte Pero sonaba kind of weird Entonces me metí a la fuente, todo el conocimiento a Google Y ahí me dijo que se decía pena de muerte Pero la realidad es que quiero que a eso le pongan un subtítulo O un segundo título como se diga en español Y es a tus ídolos Pena de muerte a tus ídolos Hoy quiero que sigamos la misma línea que hicimos el domingo pasado Que fue más estudio bíblico menos reunión dominical como se diría Sino que nos metamos un poquito más profundos Que de pronto tengamos una conversación Si más profunda pero que cause en nosotros Pensamientos más profundos Que de pronto saque a la superficie cosas en nosotros Que deberíamos retar Que deberíamos pensar Y que en oración deberíamos cambiar Creo con todo mi corazón que dentro de cada uno de nosotros Hay algo que debería morir Y si tú llegas a hacer un estudio de la palabra de Dios Te harías cuenta que de principio a fin Hay una guerra declarada Y la guerra es sencilla Es de Dios viviente En contra de los dioses de esta tierra Y si analizamos esta guerra Te das cuenta que esta guerra no es una guerra para nada No se comparan estos dos Al primer servicio les contaba Ayer estuvimos en un asado Celebrando el cumpleaños de alguien que quiero demasiado Y había niños ahí Y querían jugar conmigo a las pistolitas Y me tocó ir a ganarles Tocó Y después cuando fui Ya me tocó volver a unirme a los adultos Porque es lo que hacen los adultos Sentarse y hablar Me tocó volver a unirme Cami muerta la risa Diciéndome mira el video que te tomé El video es incriminante Es yo persiguiendo un niño de 10 años Para dispararle lo más cerca posible Para que él supiera que le gané Eso crea carácter Pero de esa misma manera es como yo veo Esta batalla que vemos en las escrituras Del Dios viviente contra los dioses de esta tierra Es como cuando un papá Juega la lucha libre con el hijo Y el hijo piensa que le está ganando al papá Pero el papá sabe que simplemente se está dejando Es una batalla que no hay comparación Entonces si la batalla es Tan decidida que es Dios el que gana Porque es una batalla Y la realidad es que la batalla No es entre Dios y los dioses Sino que es la batalla por nuestro corazón Por nuestro corazón ¿Quién va a ser el Dios de nuestro corazón? ¿Quién va a ser el Dios de tu corazón? Y por eso le puse al título de hoy Pena de muerte a tus ídolos Y es más Quiero que ni siquiera pongas a tus ídolos Ponle a mis ídolos Que sea personal Que sea algo íntimo Y si seguimos haciendo un estudio bíblico Nos daríamos cuenta que en la palabra de Dios En el principio se instituye algo que se llama un altar La primera vez que vemos que el altar sale en escena Es con Caín y Abel Antes de eso no aparece Porque ya había esa intimidad entre el hombre y Dios Después el pecado causa esa división Y Caín y Abel son los primeros en participar En un sacrificio en un altar Y de ahí en adelante vemos como los altares entran en escena Hoy en día la cultura en la que vivimos Ha diluido muchos de las cosas De los principios bíblicos Del lenguaje bíblico Hoy hablamos con todo el equipo Que participa como voluntarios en hacer todo esto posible Y les contaba que hace unas semanas Hace dos semanas tuve el privilegio de cenar Con un hombre que se llama Raymond Los amigos de Leysen Ray La cultura pública o popular Lo conoce como Dariyanki Y él dijo algo que me impresionó Él estaba contando en la escena Que el momento en el que sale y proclama su fe en Dios Que su equipo le decía Pase lo que pase no digas el nombre de Jesús Y él dijo algo que me marcó Él dice que el mundo en el que vivimos Está acostumbrado a escuchar Que Dios hace grandes cosas Y es más hay personas que dicen Que el universo, que una fuerza mayor Y él dijo estas palabras que me marcaron Y dice pero hay un nombre que perturba todo Y es el nombre de Jesús Él dice cuando tú declaras el nombre de Jesús Cosas pasan Y yo me sentía como si estuviera escuchando eso Por primera vez Porque yo le veía esa convicción Y yo decía wow Es verdad Muchas veces creamos un callo Hacia las cosas de Dios Es más y le compartí a todo el equipo Nosotros oramos y todos terminamos diciendo En el nombre de Jesús amén Y ya lo tiramos por tirar Sin pensar el peso detrás de la palabra Que estamos declarando Que la palabra de Dios dice Que toda rodilla se doblará bajo el nombre de Jesús Entonces cuando tú y yo declaramos el nombre de Jesús Sobre una situación, sobre una persona Sobre un momento Algo va a pasar Entonces vemos que hemos diluido Muchas de las cosas en la cultura O en lo que debería ser Seguir a Dios Y una de esas cosas que quiero que toquemos El día de hoy son los altares Los altares En la cultura moderna en la que vivimos Esto sobre lo cual yo estoy parado Es llamado un altar Bajo definición bíblica Yo nunca me pararía sobre un altar Nunca Porque un altar tiene ciertas cualidades Y quiero que escuchen esto La primer cualidad de un altar Y si estás tomando nota Quiero que apuntes esto La primer cualidad de un altar Era que era hecho a mano En otras palabras Alguien tomaba tiempo Y creaba Tomaba piedras Y formaba este altar Una de las cualidades de estas piedras Es que no podía ser manipulada Por mano humana En otras palabras Que si la piedra no encajaba perfecta El hombre no podía hacer que encajara Tenía que ser una piedra completa Eso habla de trabajo duro De trabajo difícil Muchos de nosotros pensamos Que nuestra relación con Dios Tiene que ser solo flores Rosas Y el momento que algo se pone Un poquito difícil Ya Eso no es de Dios Eso no es de Dios Yo me encantaría decir Que de pronto si es de Dios Y si no es de Dios Dios lo va a usar Porque las cosas duras Las cosas difíciles Te afilan Entonces el primer requisito De un altar Es que era hecho a mano Por un humano Segundo requisito Escucha esto iglesia Era que tenía que tener una llama Tenía que tener un fuego encima Y por eso les digo Que yo personalmente Nunca me pararía Sobre un altar Porque eso Los altares tenían una fogata Para quemar El sacrificio La palabra de Dios Llama es un holocausto Entonces yo personalmente No me pararía Sobre un altar Pero ven lo que hemos hecho Como cultura Que ahora llamamos Esto un altar Yo personalmente Llamo esto una plataforma Y me acuerdo una vez Una persona ya mayor Se me acercó A decirme Que le estaba faltando El respeto A este espacio Al llamar una plataforma En un altar Ok le dije No perdóname Esa no es mi intención Pero te explico Por qué Y eso es lo que quiero Que toquemos hoy Estos espacios Que fueron diseñados Por Dios Es para que cada uno De nosotros Tengamos esto Y no sé si de pronto Hay algún hombre acá Que fue al campamento Hombres hace un par de meses Este fue el tema Este fue el tema Con el que cerramos El campamento Un altar Tener un altar Crear Un altar Y lo último Que era único Para un altar Y que hacía Un requisito Para un altar Es que algo Es que algo tenía Que morir Ahí encima Algo moría Sobre el altar Algo era sacrificado Sobre el altar Y muchas de estas palabras Y cosas de nuestra cultura Como cristianos Se han perdido Y se han diluido Por la cultura Y es más Si estudiamos La historia De la iglesia De habla hispana Vemos que hay Un quiebre enorme En la iglesia Y es con la famosa Madre Teresa De Calcuta Que ella vivió Una vida De cierta manera Que nosotros Como cultura Tomamos eso Y lo Lo deformamos Un poquito Que hasta glorificamos Su estilo de vida Y llegamos A tal punto Que nosotros Ahora glorificamos El ser humilde Pero para nosotros Ser humilde Es sinónimo A ser pobre En la palabra De Dios Ser humilde Es sinónimo A gloria Es otra cosa La palabra De Dios dice El último Será primero Eso no me está Hablando De ser pobre Entonces Que suceda Hay muchas cosas En nuestras vidas Que han perdido El sentido Porque no hemos Sabido Aplicar Bien lo que dice La palabra De Dios Entonces quiero que veamos Algo interesante Del altar Y tú sabes Que estás en un estudio Bíblico Cuando arrancas Leyendo Con el libro De Levítico Entonces si tienes Tu Biblia Abre tu Biblia Al libro de Levítico Si no sabes Donde estás Donde queda Este libro Porque nunca Lo has leído Tranquilo Ve al principio De la Biblia Da un par De paginitas Y lo vas a encontrar Pero vamos a leer Del versículo 9 Capítulo 9 Versículo 24 Y antes de leer Quiero darles Un poquito De contexto Si vas Un par de versículos Atrás Vas a encontrarte Con el principio Del capítulo 9 Y el título Del capítulo 9 Miren lo que es esto Los sacerdotes Inician Su ministerio Entonces ese es el contexto Versículo 24 De la presencia Del Señor Salió un que Fuego Que consumió El holocausto Y la grasa Que estaban Sobre el altar Al ver esto Todo el pueblo Prorumpió En gritos De júbilo Y cayó Rostro En tierra Eso De pronto Lo escuchaste Y ese versículo Te pasó por encima Y te voy a explicar Un poquito El contexto Para que entendamos Bien bien De que estamos hablando Como dice el principio Del capítulo 9 Los sacerdotes Inician su ministerio El pueblo Israel Acaba de salir De ser esclavos Entran Al desierto Y Dios Le habla a Moisés Y le dice Vas a crear Un espacio En el cual Yo voy a vivir Se crea El arca Después se crea Una carpa En el cual La presencia De Dios Habita Y se está Instituyendo Lo que van a ser Los sacerdotes Y sobre este altar Van a pasar Van a pasar Van a pasar Los sacrificios Y se los vuelvo a leer De la presencia De quien Del Señor Salió un que Un fuego Que consumió El holocausto En otras palabras El único Que enciende El fuego Es Dios Tu trabajo Mi trabajo Nuestro trabajo Es de mantenerlo Prendido Y les cuento Una historia Que le contaba El primer servicio Hace un par de años Tuvimos el campamento De hombres Creo que fue Hace 5 o 6 años Y fue el mejor Y el peor Campamento de hombres Todo en la misma vez El mejor campamento Porque me marcó Me impactó Fue Nunca me voy a olvidar De este campamento Y fue el peor Campamento Porque solo se hizo Una actividad No hubo más Fue una actividad Llegamos Y a todos los hombres Se le entregó Una maceta De barro Y la única actividad Que hicimos En el campamento Hombres Fue prender Una fogata Dentro de esa maceta Y mantenerla Prendida Esa fue la actividad No hicimos más Entonces se arrancó El campamento Con bueno Van a ir a buscar Leña Y fuimos Buscamos leña Hombres Siendo hombres Nos pusimos a hablar A molestar A jugar fútbol Hicimos todo Menos levantar leña Entonces ya cuando Llegó la noche Y fue la hora De prender la fogata Yo personalmente Tenía tres palitos Que encontré Al lado de mi carpa Porque me puse A molestar Entonces bueno Intentar prender De esa cosa Y no prendía No se quedaba Prendida Parpadeaba Y se apagaba Y yo decía Que cosa tan difícil Entonces que hice Salí Me metí al bosque Me encontré Como tres árboles Caídos Los traje Literalmente Armé una montaña De 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 Madera Y Prendí esa cosa Y se armó Una Un fuego Que casi Enciende el árbol Que estaba encima Mío Mi papá por allá Eh gato Que estás haciendo Y yo Pa perdón Intentando apagar Esa cosa Y fue Creo que dos años Después Que Dios Trajo ese momento A mi memoria Y me habló Y me decía Guau Esa es la vida De casi todos Nosotros Como cristianos Porque no hay gloria Detrás de un De un Fuego pequeño No hay asombro Detrás de un fuego Pequeño Muchos de nosotros Vivimos nuestra vida Cristiana Buscando esa llama Enorme Que sea Pero Dios No te ha llamado A una fogata enorme Que dure cinco minutos Sino que te ha llamado A mantener El fuego Prendido Te ha llamado A mantener El fuego Prendido Y estoy convencido Con todo mi corazón Que lo que va a impactar A este mundo No es un cristiano Que va a la iglesia Es un cristiano Encendido por el espíritu Un cristiano Que tiene la habilidad De mantener El fuego Encendido Y por eso Creo que lo que Estamos tocando El día de hoy Y mi oración Para el día de hoy Es que cada uno De nosotros Salgamos de este lugar Retados Para analizar Nuestras vidas Y decir Que en mi Que en mi Está frenando Que el altar Que está en mi corazón Siga encendido Y de pronto Tú llegaste Acá el día de hoy Y el altar En tu corazón Ya no tiene Ni siquiera cenizas Y creo con todo Mi corazón Que esta palabra Es para ti De la presencia Del Señor Salió un fuego De la presencia Del Señor No me importa Cuanto tiempo Llevas apagado No me importa Cuanto tiempo Llevas Sin sentir La presencia De Dios Déjame decirte algo La única manera De encender Ese fuego Dentro de ti De la presencia Del Señor Tienes que buscar La presencia Del Señor Tienes que presionar Por estar en la presencia Del Señor Tienes que construir Ese altar Con tus propias manos Te va a costar Trabajo Dios lo va a encender Y va a hacer Tu trabajo Mantenerlo Encendido Pero déjame decirte algo Cuando ese fuego Está encendido Marcas la diferencia Cuando ese Uf Y voy a matar Alguien con esta Cuando ese fuego Está encendido No importa Lo que estés viviendo Porque si ese fuego Está encendido Sea lo que sea Que estás viviendo Cobra propósito Cuando estás apagado Tu vida No tiene sentido Estás como persiguiendo A ver que vas a hacer Como voy a hacer Como encuentras propósito De lo que estás haciendo Es más Cuando no estás encendido Simplemente estás sobreviviendo Pero cuando esa llama Dios la enciende Dentro de tu corazón No importa Si sigues haciendo Lo mismo Que llevas haciendo Los últimos 20 años Dios lo usa Dios te llena De propósito Porque te despiertas Diferente Pero es tu trabajo Mantener esa llama Encendida Es tu trabajo Meterte en la palabra De Dios Es tu trabajo Llenarte De la palabra De Dios Hace un par de semanas Tuve una conversación Muy interesante No un par de semanas No Ya un par de meses Tuve la oportunidad De predicar En otra ciudad Y alguien se me acercó Y me dijo Por fin Dios me habla Y yo What Le dije Wow Como así Y esta persona Me dijo que Dios no le estaba Hablando al pastor Entonces gracias a Dios Yo fui porque Yo si estaba Escuchando a Dios Wow Abracé a este personaje Dije amigo Te voy a decir la verdad No te ofendas Y como todo el mundo Cuando alguien te dice No te ofendas Prepárate a ofenderte Esa es la verdad Te van a decir algo ofensivo Me dice No, no, no pastor No, no Yo no me ofendo Y le dije El que no está Escuchando a Dios Es vos Y es más Te digo esto Si nadie te ha ofendido Acá en la iglesia Es porque no has venido Lo suficiente Ven un poquito más Alguien te va a ofender Y hasta de pronto Te voy a ofender yo Y si yo te ofendo Ya te pido perdón Mi intención no es ofenderte Pero esa es la realidad Si tú estás dependiendo De que el pastor Reciba una palabra Para que tú recibas Una palabra No, no puedes depender De que alguien te traiga leña Para tu fogata Tú tienes que agarrar la leña I'm about to give Matt feedback Tú tienes que salir a agarrar Tú, es tu responsabilidad Entonces, ¿qué sucede? Vemos que Dios Es el que manda La llama Él es el que lo prende Tú y yo Somos los que lo mantenemos Si tu llama se ha acabado Tranquilo No es en tus fuerzas Es Dios Pide Pide Dios se enciende Él es el que enciende Tú y yo mantenemos Y eso nos lleva A la segunda función De los altares Y acá es donde quiero Que acampemos Un par de minutos En el momento En el cual Los israelitas Acá en Levítico Capítulo 9 Instituyen los altares En el contexto histórico Ellos no son los únicos Con altares Los altares También se usaban En las otras culturas Pero no Para sacrificar Sino que para sostener Ídolos Para sostener Ídolos Y quiero que me escuches Bien iglesia Lo que tú quieres La versión Que Dios Tiene creada Lo que Dios Te ha llamado Para ser El propósito Con el cual Dios te ha bañado No puede coexistir Con el quien eres Hoy Y te lo compruebo De una manera sencilla Yo Quiero cuadritos Si o no Pero también Quiero pizza Estas dos No pueden coexistir Y quiero que me sigas Con esta Si yo quiero cuadritos Pero también Quiero pizza Uno de estos dos Tiene que morir Voy a tener que hacer Un que Un sacrificio Tengo que hacer Un sacrificio Y lo que quiero Que pienses El día de hoy Es Que en mi Dios Tengo que sacrificar Que tengo que entregar Que en mi Tiene que morir Que en mi No se parece A ti Que en mi No suena Como tú suenas Que en mi No le muestra A este mundo Que wow Tú estás en mi Y nos vamos a meter Un poquito más profundo Y puede que Te moleste Un poquito más Pero acá la guerra Como les dije Desde un principio Era entre Dios Y los dioses De este mundo Pero No es una guerra Muy Muy guerra Porque Dios Dios es Dios Y estos son pelagatos Que nos inventamos nosotros Pero entonces Si la guerra Es en mi corazón Eso significa Que hay ídolos En mi corazón Que están a la lucha Con el Dios verdadero Y hay una historia Famosísima En la palabra de Dios Y quiero que la veamos Es en Primera de Reyes Y la historia Queda en Primera de Reyes Capítulo 18 Pero quiero que leamos El capítulo 16 Versículo 29 En adelante Y esto lo hacemos Solo para tener contexto De lo que estamos A punto de leer Capítulo 16 Versículo 29 El año 38 De Azar Rey de Judá Acab Hijo de Omir Ascendió al trono Y reinó sobre Israel En Samaria 22 años Acab El hijo de Omir Hizo lo que Ofende al Señor Más que todos Los reyes Que lo procedieron Como si hubiera sido Poco Cometer los mismos Pecados De Jota Hijo de N También se casó Con Jezabel Hija de Et Baal Los que están Esperando hijos Acá Si necesitan Un poco de ideas Saquen ideas Bíblicas Rey de los Sidoníos Me encanta esto Y se dedicó A servir A Baal Y adorarlo Acá vemos la historia Al principio de la historia De un hombre llamado Acab Que hace lo que Ofende a Dios Y no solo hace eso Sino que va Y se casa Con una X Y No me voy a meter Mucho en este tema Porque sé que Estaríamos tocando Un par de corazones Y un par de Cuerditas Frágiles Esto bíblicamente Se llama Un yugo Desigual Para los que no saben Que es un yugo Desigual Un yugo es Literalmente una Cosa de madera Que se le pone Sobre los hombros A dos animales Que están trazando La tierra Para preparar Para poder sembrar Pero cuando tienes Un yugo desigual Tienes dos animales Que no caminan A par Pero si tienes Ese pedazo de madera Y tienes dos animales Que no van al mismo ritmo Es imposible Caminar derecho Y este hombre Acab Era bobo Pero no era tan bobo Seamos honestos Era bobo Porque hizo las cosas Que ofendía a Dios Pero él entendía El concepto De happy wife Happy life Seamos honestos Ahí dice Y se dedicó A servir a Baal Y adorarlo En otras palabras Él seguramente le dijo No esta es mi costumbre Esto es lo que hace mi gente Y ella le dijo No ni a palo Vamos a ir a servir a Baal Y esto Sí señora Él entendía Happy wife Happy life Y este no No era cualquier rey Este era el rey De Israel Y si vamos un poquito Más adelante Versículo Capítulo 18 Versículo 30 Al 40 Y no lo vamos a leer Por causa de tiempo Pero esta es la famosa historia Del profeta Elías Jezabel La esposa De Acab Ya mató A todos los Profetas Que quedaban Solo Sobrevive Elías Y llega el momento En el cual Elías Dice Ok Ustedes Armen un altar Preparen Ese altar Yo voy a hacer Lo mismo Y el Dios Que consuma El sacrificio Es el Dios real Y este es el momento Donde les digo Que estamos más En un estudio bíblico Y menos En un servicio Dominical Acá Ya nos metemos En el detalle Diminuto De que el orden Ya había sido Cambiado Ellos preparan El altar Con leña Seca Con leña Que no está Encendida La costumbre Era que Dios Ya había encendido Ese altar Ellos como pueblo Lo mantenían Y lo que seguía Era simplemente Traer el holocausto Y ponerlo Sobre la llama Para que se consumiera Pero estas Estos altares Ya estaban ¿Qué? Secos ¿Conoces algún cristiano Que esté Seco? Estos ya eran Altares secos Ya eran altares Que no tenían Ni siquiera cenizas Eran altares Y Elías Y si ustedes Creen el altar Preparen el altar Y si lees Este pedazo De escritura Vas a ver Que los profetas De Baal Hacen el ridículo Pasan horas Gritando La palabra de Dios Dice que se cortaban Que se lastimaban Y que cuando ya hicieron El oso Suficiente tiempo Y nada pasó Entra Elías Y mi pregunta Para ti Es porque ¿Cuánto tiempo Llevas Gritando Llorando Orando Hasta Lastimándote Haciendo Sacrificios Pensando que Dios No te responde Cuando la realidad Es que simplemente Estás en el altar Equivocado Te has postrado Delante Del altar De un ídolo Más no El altar De Dios Y ahora la pregunta Es ¿Cuál es tu ídolo? Porque todos Tenemos algo Te lo prometo De pronto tu altar Tu ídolo Son tus finanzas De pronto tu ídolo Son tus hijos Y algunas mamás Dicen Amén De pronto tu altar De pronto tu ídolo Es tu esposo De pronto es tu esposa De pronto es tu trabajo Escucha esto De pronto tu ídolo Se ha convertido Tu estatus migratorio ¿Cuál es tu ídolo? Dios no te va a pedir Algo que no tienes Dios no te va a pedir Algo que no tienes Dios te va a pedir Algo que tienes En la posición De Él Entonces ¿Qué sucede? Todos estos profetas Hacen el ridículo Gritan Lloran Oran Se lastiman Pero no pasa Nada Y llega Elías Prepara con sus propias manos Primer requisito De un altar Cava una zanja Pone la madera Pone el holocausto Y llama a los otros Profetas para que lo ayuden A mojar La palabra de Dios dice Que echaron tanta agua Que la zanja alrededor Estaba llena Y que con una Simple oración El Dios Viviente Hizo que cayera fuego Y quiero que escuches esto Iglesia No para consumir El sacrificio El holocausto Sino que consumió Todo Todo De pronto llevas Años Meses Postrado Frente al altar Equivocado Pero creo con todo Mi corazón Que hoy podemos Venir ante Dios Y puede que Tu altar Ya esté hasta Derrumbado Y sea hora De tomar Construirlo Otra vez Tomar el trabajo Difícil De buscar Las piedras Adecuadas En otras palabras No vayas a tu casa A buscar piedras Porque eso no te hace Un cristiano Te hace un religioso Estoy hablando Del altar En tu corazón Toma el trabajo Difícil De buscar En tu corazón Crear ese espacio En el cual digas Wow Señor Yo voy a alimentar Esta llama Y si de pronto Tú sientes Que tu corazón No está encendido Por Dios No te preocupes Porque no es Ni tu responsabilidad Ni mi responsabilidad Ni tú puedes Ni yo puedo Solo Dios puede Y la palabra de Dios Dice que Él es Más Lo que podemos Llegar a soñar Pensar Imaginar En Cristo En Cristo Jesús Que tu vida No es Wow Porque eres cristiano Lo que marca La diferencia Es que estés Encendido Por el Espíritu Es que cargues Un fuego Y algo interesante De Aarón Y Moisés Cuando Dios Primero enciende El altar La palabra de Dios Nos enseña Que esto sucede En la tarde Y que la primer Función De los sacerdotes Fue de mantener El fuego Prendido Toda La noche En un desierto De noche Hace Frío Que decimos nosotros Cuando un cristiano Se aleja Está Frío Y conozco Muchas personas No en nuestra iglesia En otras iglesias Obviamente Que llevan Años Fríos Que llevan Años Congelados Y es más Cuando te cruzas O un cristiano Encendido Te ofende Te Llegas hasta Decir Este loco Que La diferencia Es que Ese está vivo Y tú no La diferencia Es que Él carga Algo Que tú No cargas Pero que Fácilmente Dios puede Soplar Y encenderte Que un matrimonio Necesita Tener un altar Encendido Que una familia Necesita Tener un altar Encendido Y que sepamos Que lo importante De un altar No es El simple hecho De tener un altar Porque es más Muchos latinos Tienen altares En sus casas Pero todavía No saben Que tienen un altar En su casa Si en tu casa Time out Vamos para atrás No te ofendas Ya Ya que Aclaramos Todo Y no se van a ofender Conmigo Oféndase con Juancito Si en tu casa Tienes una Virgencita Está sobre un altar Y no Oh pastor No es que yo Me esté inventando No estoy diciendo Para ofender Te estoy diciendo La verdad Te estoy diciendo La verdad En tu casa El único Que debería Tener el centro Sobre un altar Es Dios El que cambia Las cosas Es Dios Lo imposible Sucede Bajo el nombre De Jesús Y tú y yo Fuimos llamados A marcar La diferencia Pero la realidad Es que con un altar Frío Con un altar Seco Con un altar En ruinas No pasa nada Entonces que sucede Tienes tu altar Tienes la llama Tu tarea Es ahora Mantener esa llama Prendida Pero una llama Prendida Por tener una llama Prendida No sirve de nada El propósito Del altar Con una llama Prendida Es que tú y yo Día tras día Vamos pasar Por el proceso De en oración Y en intimidad Frente a Dios Decirle Señor ¿Qué en mí Te tengo que entregar? ¿Qué en mí Se ha convertido En un ídolo? De pronto para ti Se ha convertido Un ídolo Triunfar En este país De pronto para ti Se ha convertido Un ídolo Que tus hijos Se gradúen De la universidad En este país De pronto para ti Se ha convertido Un ídolo Comprar una casa En este país De pronto para ti Un ídolo Se ha convertido Tu matrimonio Tus hijos Tus finanzas De pronto Es hasta tu salud De pronto para ti Se ha convertido Un ídolo La familia Que dejaste En tu país La realidad La realidad Es que nada Va a salir bien Desde que Dios No está en el centro Si Dios Está en el centro Todo Todo Y ojo Esto no es palabra Que el pastor Pablo Se inventó Y yo a los jóvenes Les decía Si tu pones a Dios Primero Nunca saldrá Segundo Y también Eso no son palabras Que el pastor Se inventó La palabra Dios dice Busca primero El reino Y los cielos Y todo Será añadido No se tu Pero yo quiero todo Yo quiero todo Entonces te invito A que esta semana Tomes la tarea De hacer el trabajo Duro De mirar hacia adentro Y de la mano De Dios Decirle Señor Muéstrame Quede en mi Tiene que recibir Esa sentencia De muerte Esa pena De muerte Que de hoy No pasa Que yo quiero Los cuadritos Pero también Quiero la pizza Y que estos dos No pueden coexistir Que voy a tener Que hacer un sacrificio Y en el primer servicio Vino Un amigo Se llama Miguel Miguel parece Que se comió 15 gimnasios De desayuno Es enorme Sus músculos Tienen músculos Algún parecido A mi Pero lo dice Que se parara Y Miguelito Es enorme Es impresionante Y les decía Miren Yo quiero eso Me encantaría Parecerme a Miguel Creo que Creo que hasta Su cuello Tiene músculos El otro día Me saluda Y casi me parte Me tocó Decirle Que he ofendido Contigo Me lastimaste Pero la realidad Es que yo no estoy Dispuesto a pagar El precio Que le ha pagado Por estar así La realidad Es que yo no estoy Dispuesto a pasar Tantas horas En un gimnasio Para quedar así ¿Cuánto tiempo Estás dispuesto A pasar En la presencia De Dios? ¿Quieres ver El mover de Dios En tu vida? ¿Quieres estar Encendido Por el Espíritu? ¿Cuánto tiempo Estás dispuesto A pasar? ¿Cuánto Estás dispuesto A pagar? ¿Cuánto Estás dispuesto A sacrificar? Y es impresionante Cuando pensamos En sacrificio De matar algo O sacrificio De decir Uff cuadritos O donut Muchos de nosotros Queremos el propósito Pero no queremos El proceso Muchos de nosotros Queremos llegar Pero no nos gusta Viajar Estos dos No pueden coexistir Muchos queremos Un matrimonio Saludable Pero no queremos Tomar el trabajo Difícil Muchos queremos Que tenemos hijos Que estén Encendidos Por Dios Pero no les damos Un ejemplo A seguir Estos dos Y volvemos Al primer ejemplo Para no ser Tan pesados Muchos queremos Cuadritos Pero también Queremos donuts Estos dos No pueden coexistir Tú y yo Tenemos que hacer Un sacrificio Pero nos tenemos Que asegurar Que el altar En nuestro corazón Hombres El altar En nuestros hogares No solo Este armado No solo Este preparado Pero que Este encendido Mi oración Es que tengamos Una iglesia Encendida Por el Espíritu Santo Que no seamos Una iglesia Que simplemente Habla Como mi papá Decía famosamente La bla 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 Church No que seamos Una iglesia Que se mueve Con poder No porque Wow Seamos una iglesia Tan espectacular No, no, no Simplemente Porque estamos Encendidos Por el Espíritu Santo Amén Entonces donde estás Porque no inclinas Tu rostro Porque no oramos Y quiero que tomes Un par de segundos Para analizar Tu vida Y quiero que veas El estado De tu corazón ¿Cómo está esa llama? ¿Cómo está ese altar? ¿O será que ya no hay llama? ¿Será que ya no hay Ni evidencia De que hubo una llama? Y en esta tarde Me encantaría orar Por cada persona Que hoy llegó A este lugar Y sabe que en su corazón Esa llama Ya está apagada De la misma manera Que en Levítico El fuego Consumió El holocausto Y el pueblo En gozo Y en felicidad Celebró Pero también Quedó postrado De la misma manera Cuando Elías Le pide a Dios Que mande fuego Y fuego cae Y consume todo El pueblo Queda postrado Ante Dios Y vuelve A Dios Hay algo poderoso Que sucede Cuando tu altar Se vuelve A consumir Con fuego De Dios Es que tu vida Queda postrada Ante Él Y ahí con tus ojos Cerrados Si hoy llegaste a este lugar Así como si fueras Como si fueras a recibir algo Y dile Señor Yo quiero Que me enciendes otra vez Este corazón Este altar Enciéndelo otra vez Es más dile Señor Enséñame Enséñame No te quedes ahí No te quedes ahí Y dile Señor Yo quiero más Y ahí donde estás Con tus ojos cerrados Si tú sabes Que tu corazón Está encendido Pero te gustaría más ¿Por qué no le dices Señor Yo quiero más Yo quiero más Que el fuego Que cargas Sirva de calor En la noche Para los demás Gracias